Si quieren ser libres, no debe importarles Egipto o Babilonia, sino Dios. Mi nombre es Jeremías, y solo digo la verdad como Dios me la muestra a mí. ¿Y Dios ordena que te conviertas en un tonto frente a esta corte? Para demostraros que debéis aceptar la supremacía de Babilonia, o Jerusalén será destruida. ¡Eso es falso! El yugo de la esclavitud está sobre vos. Y ahora debéis ceder. Podría matarte donde estás por este mensaje de traición. Esto dice el Señor, porque he aquí, que yo convocaré a todos los pueblos de los reinos del norte, y juzgaré y castigaré a todas y cada una de las ciudades de Judá, por toda su maldad y por abandonarme a mí. El ejército de Babilonia se acerca a cumplir los designios de Dios. Si os inclinaréis hacia Dios, en vez de a vuestros generales, y Babilonia regresará de nuevo, y luchará contra esta ciudad, la tomará y la incendiará. ¡Es una blasfemia! Porque Dios ha puesto la vista en esta ciudad, y la encenderá en llamas a menos que se arrepientan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!